muy buenas noches bienvenidos a yo vaya fin de semana han pasado muchísimas cosas la verdad que todo marcado por la asamblea después el partido contra el villarreal y hoy vamos a analizar todo y en profundidad con una mesa de invitados de lujo pero hoy quiero empezar el programa mandando solidaridad a un compañero de profesión al fotógrafo de ella a josé maría martínez bubu porque ayer pues en esos en esas protestas contra el encarcelamiento del rapero hassel pues vemos estos impresentables a estos que prefiero decir sólo impresentables porque diría tantas cosas pues ahí le agreden por detrás le pegarán un puñetazo a bubu es curioso no están pidiendo libertad de expresión y ellos están teniendo actitudes fascistas curioso la verdad yo quería sobre todo mandar un fuerte abrazo a bubu está charlando con él esta mañana está tranquilo él me decía que más que nada es un poquito impotencia esa rabia pero bueno no hay que darle más importancia de la que tiene él está bien fue un simple golpe en la zona del cuello en la cabeza y bueno ya está bubu está dando guerra echando fotos que es a lo que se dedica y sobre todo dejar trabajar que lo único que está haciendo es reflejar lo que pasa y gracias a bubu y gracias a mucha gente pues nos enteramos del día a día estamos viendo a ese impresentable pidiendo libertad de expresión y lo que es un fascista porque esa actitud es de fascista pero bueno prefiero hablar del atleti que nos gusta más que lo vivimos más mucha fuerza a bubu y vamos a hablar de esa asamblea que la verdad que ayer desde las 10 de la mañana estuvimos todos o muchos pendientes de lo que ocurría finalmente pues yo creo que el sentido común se impuso no al final yo creo que hacía falta una estabilidad un voto de confianza a la institución puedes estar de acuerdo puede estar en contra de lo que está haciendo el hice y su equipo pero ayer yo creo que al día de por lo menos aprobar eso no las cuentas y el presupuesto para tener pues un poquito más tranquilo el horizonte teniendo en cuenta todo lo que nos queda por delante deportivamente hay mucho por jugar mucha ilusión y vamos a ver los resultados de ayer si os parece en pantalla esa asamblea en la que finalmente aitor sacó adelante lo que es las cuentas y el presupuesto ahí está la gestión pues los votos de la gestión ahí están si 285 no 433 y en blanco 26 vamos con la siguiente votación el segundo punto eran las cuentas anuales del ejercicio económico inmediatamente anterior 422 que sí 303 que no 17 en blanco y vamos con el presupuesto para este ejercicio 395 que sí 327 que no y 19 en blanco insisto para mi sentido común es verdad que una semana convulsa muchas plataformas el no por el no y lo digo y con esto a ver entenderme porque mucha gente decía que los socios compromisarios estábamos nosotros periodistas haciendo una campaña de desprestigio a esta gente para nada afortunadamente creo que muchos socios compromisarios tienen compromiso y miran por el atletic insisto compromiso lo tienen pero hay otros que para mí están todavía en rabietados porque él y sigue es el presi y si él y sigue plantea algo va a ser siempre que no y para mí eso no es mirar por el atletic y además no es uno ni dos son bastantes que viven desde esa rabia no miran por el club y de verdad no lo digo alguno pensará que está diciendo este yo tengo un programa afortunadamente traigo a contertulios opinamos y yo creo que muchos socios compromisarios lo mejor que pueden hacer es dejar de serlo y cuando dicen que yo quiero al atletic quiere mejor o sea querer mejor al atletic ayer vimos unas intervenciones que había alucinado en casa voy a hablar con los contertulios que pasó están aquí pero unos ataques o sea una forma de pensar ese negativismo ese odio y de verdad creo que ese odio es porque él y sigue es el presidente si estaría otro presidente si estaría el que ellos querían estoy convencido que la actitud será sería totalmente distinta y lo que hay que hacer es remar todos en una dirección y dentro de un año y medio un año y pico en 2022 habrá elecciones vamos a dejarles y después democracia se vuelve a decidir y que pase el siguiente si tiene que pasar otro pero por favor si no estamos unidos nosotros y además en momentos tan mágicos o sea deportivamente todo lo que nos queda por delante qué sentido tenía convocar en junio unas elecciones embarrar el campo echar un poquito de gasolina al fuego y venga hombre yo me alegre me alegre personalmente por editor y me alegre por el atleti que yo miro por el club y no es el socio y menos compromisario pero doy mi opinión y se os parece lo hablaremos de villarreal que ahí sí que le tengo que criticar un poquito que no pasa nada por criticarle para mí los cambios ayer tarde yo quería más refresco en el centro del campo arriba quería ver al búfalo quería ver a vencedor pero bueno al final villarreal cosecho ese puntito me da la pena esa es que creo que era una oportunidad perfecta para ganar ese partido pero bueno hablaremos del villarreal en la segunda parte del programa ya voy a presentar a la mesa de invitados que tengo una mesa hoy de órdagos socios compromisarios de un mando izquierda david salinas mendizaba al gabón vamos a repartir el juego armendariz 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 barcatu david bueno ayer sentido común sí sí estoy suscribo todas las palabras que hayas dicho de introducción sobre la sobre la asamblea hubo una remontada en términos futbolísticos puesto que venimos o veníamos de unos resultados muy negativos para la junta directiva y sin embargo con esta reformulación de las cuentas pues ha cambiado ha cambiado las cosas se ha remontado en cuanto a apoyo yo creo que había efectivamente sentido común sentido de la responsabilidad y yo creo que sobre todo ha habido un vértigo a ver lo que podía pasar yo estaba incluso ya pensando en alternativas con los estatutos en la mano ante las alternativas que se daban si hubiera habido un nuevo voto en contra y bueno puede que esto sea un tema debatible también pero yo creo que que abocaba a que la junta directiva de lice y tomar una decisión drástica incluso lo tenía está por escrito afortunadamente el resultado ha sido distinto mañana mismo en que voy a hacer publicidad en las páginas de ella daré mi visión sobre esta situación pero yo creo que aunque sea por poco se ha salvado una crisis que nunca se había dado en atleti que se podía haber dado en atleti y yo creo que el sentido de responsabilidad de los compromisarios fuera parte lo que has comentado de que efectivamente hay un grupo irreductible del no por el no que podemos hablar también de eso pero ha habido a última hora una sensación de que no merece la pena en la situación en que estamos sin unas causas claras de oposición porque nadie es capaz de identificarnos unas causas excepcionales de oposición podemos estar en contra de decisiones que ha tomado esta directiva de quizá una falta de coherencia falta de explicación pero no más que en otras juntas directivas anteriores no una situación excepcional que nos aboque a rechazarlo todo ese era un poco el peligro que nos que nos en cual nos encontrábamos afortunadamente ha habido esa remontada al final pero ojo y también lo hablaremos esta directiva ha recibido un aviso para navegantes tiene que tomar nota y tiene que cambiar en algunas cosas que si quieres también las comentamos luego totalmente de acuerdo la gestión se le han tumbado algo estarán haciendo mal según los socios compromisarios a mi izquierda ivonne cabo gabón te puedes quitar la mascarilla y a él es bonita hay que enseñar la que es del atleti además bueno ivonne valoración un poquito de la asamblea de ayer bueno yo venía de un proceso anterior de discusión sobre lo que es la asamblea de compromisarios que en cierta manera siempre ha sido un lugar donde la gente trataba de hacer aportaciones para bien y para mal siempre haber habido grandes debates todavía hoy sin resolver y en ese sentido era un foro donde en algunos tiempos se podía participar con naturalidad y aportar cosas que a veces eran recogidas o no porque para eso están las juntas directivas también en la junta en la asamblea anterior ahí ya no hubo un a mi juicio un debate profundo sobre lo que se proponía porque uno no podía estar en desacuerdo con varias cuestiones relativas al presupuesto relativas a las cosas que se habían llevado a cabo por parte de esta junta directiva y a la vez estaba el tema de la discusión sobre la grada animación etcétera pero al observar que ahí todo era no pues yo quería ver un poco también la reacción de esta junta directiva que algunas cuestiones sí que ha cambiado y por lo tanto yo creo que por eso ha sacado en cierta manera el presupuesto adelante no sí que es yo creo que hay que analizar con profundidad en un club como el atleti no digo en otros clubs pero en el atleti donde jugamos siempre fuera de casa en términos económicos en términos deportivos en otros términos por una decisión que tomamos los socios que es el mantener esta filosofía es un club único si la división y la profunda el profundo odio hacia determinadas actitudes y personas si suma o resta no creo que ahí es donde está un poco el debate luego si creo como veis que esta junta directiva tiene que cambiar cuestiones radicalmente si quiere seguir dirigiendo este club pero pero de alguna manera la asamblea de compromisarios no puede ser comentadas hace un momento del chiringuito los jugones creo que el atleti es otra cosa tiene un valor social importantísimo y tenemos que funcionar de otra manera si queremos ir a mejor y no estar siempre en la revuelta no totalmente de acuerdo y bueno la verdad vamos con el resto de invitados a mi vera hace ilusión a jon rivas la bon como las paras como se nos daría un hombre como se nota el chopo tú bueno jon tú has estado en muchas seguro has vivido asambleas que te parece bueno yo soy socio también por cierto no soy compromisario por eso soy socio por lo de ayer pues un que los compromisarios actuaron con sentido común que vieron las orejas al lobo y dijeron aquí hay una serie de personas que en la otra la anterior asamblea optaron por el no a todo las yo recuerdo en la anterior asamblea ningún argumento tenía nada que ver con el tema económico era todo tema deportivo era todo tema institucional como ahora las cosas en el aspecto deportivo van bien ayer cambió el discurso de los de los del no ayer hablaban de economía de números de presupuestos y hay hay cosas que no entiendo desde votar no a a la remisión de cuentas de la temporada anterior al balance siempre me ha parecido muy incoherente porque el balance es el que es una radiografía es que esto hemos gastado y esto hemos este hemos ganado nada más dice otra cosa es que repruebes la actitud de la junta directiva o la gestión de la junta directiva puedes votar no al presupuesto pero me da la sensación que los que votaban que no encabezados además por un expresidente del club los que votan que no hubieran votado lo mismo si la propuesta de licigues os pago la cuota de mi bolsillo a todos los socios ya me da la sensación de que hubieran votado que no también y todos esos grupúsculos que salen que son el frente popular de judea el frente judaico popular de los afectados por la por la lluvia si no se moja nadie si ayer los porteros en el campo los porteros uné simón y el portero del villarreal y asejos no se mojaban no se mojaban los suplentes ni los linier se mojan ya vamos de que pinta una plataforma todavía de afectados por la lluvia una plataforma cuántas personas son es que atlético cuántas personas son uno no ahora creo que son dos son dos y porque habían peleado pero ahora ha vuelto es de traca es que es que es que lo de los grupúsculos estos es de traca y se dejan yo creo que encima se dejan manipular por por eso por lo de los del no es no además lo voy a decir yo creo que muchos de ellos algunos lo que quieren es estar dentro del club les encantaría estar dentro del club no saben ni cómo hacerlo llevan años r que r no hay manera y parece que su objetivo único es entrar en el atleti y lo digo así de claro bueno pero pasó también ha pasado con con anteriores directivas es que hubo una señora que se dedicó durante años a dar la guerra por él porque se pudieron entrar a las asambleas con el dni vasco y montado el pollo en cada entrada de asamblea porque se porque no se podía entrar con el dni vasco y entró la directiva y eso y esa ese requisito desapareció ya no importaba no entrar con el dni español y esta señora ha estado en la directiva anterior que sí que sí que sí que es así que es así borja borja osorio vamos a presentarme también como no es caricasco por la visita cuando yo te quería preguntar también un poco amo de valoración como vista y es la jornada de la asamblea pues hombre lo habéis resumido muy bien cuál ha sido la situación yo en su momento también fui socio compromisario en la época de de macua y bueno siempre he percibido de que las asambleas el atleti pues ha habido grupos ha habido grupos y a mí medio de hecho no volvía a repetir porque una percepción mía era de que en grupos importantes vamos a decir afines a ciertos grupos o de directivas total pues que iba la cosa más más cada que estaba todo bastante pactado tanto como para el no como para el sí y en este hecho concreto de de la asamblea de ayer y de la que hubo anteriormente en el que se tumbó todo pues es un poco lo que habéis hablado no yo como socio si estaba preocupado porque si no si ayer iba a salir otra vez no la situación se iba a complicar de manera importante y creo que no bajo mi percepción creo que no era el momento vale no es el momento porque por la situación que estamos padeciendo globalmente y porque bueno como bien has dicho hay unas elecciones a la vuelta de la esquina 2022 con lo cual hay que intentar que el consiga flotando y oye el que se tenga que se quiera presentar o esta gente que está por detrás metiendo mucha leña quiere presentarse oye tienen ahí todo el derecho del mundo como socios a presentarse que luego ganan pues yo como socio les apoyaré y como socio diré si estoy de acuerdo con la con la gestión que están haciendo o no yo esta directiva tiene luces y sombras pero la directiva que hay y no voy a poner palos en las ruedas para que esto estalle vale entonces si he visto de que lo que habéis estado hablando y lo que se está comentando en los medios de comunicación es el no por el no joder si es que a las cuentas de que habían heredado no a las que presentaban para para esta temporada tampoco coño vamos a ser coherentes mucho de lo que de las cuentas atrasadas bien heredado bien heredado igual un 80 por ciento no lo sé porque no me he leído el este pero viene heredado el campo las obras de lezama el costo de la plantilla los fichajes y amortizaciones de martínez de jury que fueron desembolsos importantes con las subidas también de fichas de futbolistas aunque se hayan ido otros también bueno y es que estamos en pandemia somos el club creo que más incidencia tiene en la aportación de cuotas de los socios de toda la liga española había hecho una propuesta ya no voy a entrar a valorar yo también tengo mi opinión de que si era correcta o no bien también sobre tampoco los ingresos de publicidad habrán caído me imagino que exponencialmente si no vas al campo pues todos los los anuncios que se anuncian de hasta de los bares o no van a pagar la cuota las entradas del equipo rival etc 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 entonces como estamos en una en una situación de excepción pues hombre creo que en el tema deportivo porque hay que hay que hay que darle valor lo han encauzado vamos a ver ahora y en el tema económico pues han hecho unas propuestas oye vamos a tener otro año y pico para ver si realmente se va a mejorar no se va a mejorar o que hagan las cosas mejor o peor y dentro de cuando vuelvan a poner las elecciones que no sé si las adelantarán o no viendo cómo está el sainete pues oye el que se tenga que presentar que se presente y dicho esto yo también eso estoy convencido de que hay una cuerda de que creo que están bastante escocidos porque les han quitado el juguete que no se esperaban que le iban a quitar el juguete que eso es un matiz importante y hombre es que están dinamitando todo vamos a dejar un poco a esta junta directiva que lleva pues el tiempo que va los dos años y poco en el cargo y que por medio dentro de ese año y pico pues ha habido un problema que repercute en la gestión sobre todo económica que es a lo que estábamos hablando yo creo en la asamblea de ayer y vamos a dejarles trabajar un poquito antes de daros paso a todos quiero incidir que yo no estoy en contra de los otros compromisarios porque de verdad o sea que no lo estoy porque tengo amigos que me mandaban whatsapp se recibo llamadas y me decían que bien es que me da mucha rabia que nos metáis a todos en menos saco y es verdad yo os entiendo pero es que hay muchos que no ayudan al club y es que ese compromiso por el club no lo demuestran y hay gente maravillosa tengo amigos que están a fuego con el atleti incluso por el bien del club han dicho venga vamos a darles este voto de confianza y habrá tiempo para después de valorarlo opinar habrá lecciones pero hay muchos que no que están anclados en ese negativismo porque están enfadadísimos y no entienden que hay torres y que sea el presente del club les duele en ese escuece ya es casa a los seis meses de que estuviera el izegui y están pidiendo mociones de censura algunos en qué cabeza cabe el lío que se montó en su momento por viviane que puede entrar o pueden no entrar en la filosofía pero es que antes que vivían hubo dos jugadores un portero no me acuerdo como se llama italiano nació en italia de madre vasca y tal que vino al lezama no pasó nada y una portera de nacida en boys a idajo en eeuu que vino al lezama de después de haber jugado en tres equipos en eeuu y no pasó nada bueno ahí te voy a llevar la contraria radicalmente hay que decir para mí no entra en la filosofía del club pero todo lo que tiene que ver con la diáspora y demás queda pendiente una reflexión como institución entre lo que incluyó la gente que vive en eeuu en ahí da joven donde haga falta quiero decir yo no comparto yo no comparto que tengamos que mezclar tampoco churras con merinas quiero decir lo que se hablaba en la asamblea de compromisarios es dar una estabilidad institucional en torno al presupuesto porque en la época de comis que vivimos todo club el club me da igual la cultura de durango el que sea vive una época terriblemente dura las federaciones deportivas la vasca la vigena también entonces el atlético es el máximo representante de todo eso del fútbol vizcaíno especialmente necesita una estabilidad económica y tenemos que apoyar en cierta manera o es mi visión facilitar las cosas en una situación que no puede ir a mejor de momento hasta que superemos todos este tema del cobit es difícil que vaya mejor entonces a partir de ahí hay que dar una cierta estabilidad y por eso no tenemos que firmar tampoco todo lo que dice una directiva es decir llevamos subiendo la primera plantilla el presupuesto desde la época del presidente anterior yosu rutia e incluso podríamos hablar desde la bueno desde la época de josé maría errate cuando los grandes contratos televisivos etcétera y la plantilla del atleti ha subido una barbaridad es uno de los temas que afrontó entre las dos asambleas esta junta directiva de hecho llegó un acuerdo con la primera plantilla pero es algo que está pendiente en el debe del atleti es puede los los gastos por la primera plantilla masculina porque a veces se nos olvida la femenina ser igual a lo que captamos por la televisión yo creo que deberíamos replantearnos si estas plantillas tienen que costar tanto como cuestan y no mezclar con la filosofía otras cosas que creo que en eso sí hay bastantes sombras todavía cuántos años lleváis sin pagar cuotas urrutias o congeló lo congeló muchos años 6 6 6 años yo recuerdo hablando un poco de los compromisarios bueno yo llevo creo que son 22 años de compromisario soy de los antiguos y bueno habrás visto siempre he visto de todo y pero siempre hay una línea común o sea siempre hay una línea común de más o menos de de alineamiento yo yo voy a decir que siempre he sido compromisario con con los avales de mis amigos de mis compañeros y mis familiares a los que de vez en cuando doy cuenta de lo que voy a decir que para eso me dan falta es un sistema aceptable o sea yo no estoy en contra del sistema de compromisarios porque lo dice los estatutos y lo dice también la ley que en la asociaciones que tienen mayor de 22 mil socios no es operativo que todos los socios formen parte de la asamblea entonces hay una representación delegada que es el compromisario y el sistema del athletic es tan bueno como cualquier otro ahora yo en todos estos años pues si veo pues que hay una especie como de ficción de que de que la asamblea de compromisarios es como un parlamento político no entonces incluso esos grupúsculos que decía sesión que a mí me recuerda también a la vida de bryan dicen es que no han hablado con nosotros es que no ha habido negociación pero vamos a ver pero vamos vamos a ver si nos situamos en lo que estamos es una asamblea de compromisarios y cuando hablas de ficción hablas de que ellos los propios se creen que esto es una asamblea política donde hay que negociar con los grupos que representan no sé qué no sé qué es lo que representan porque yo me represento a mí mismo y a nueve personas más nueve socios más no me representan hemos oído muchas veces porque parece que estos grupos representan a todo el club voy a leer el comunicado de no sé qué es que a mí a mí me hacía me hacía esta risa la verdad si no si no si no pena o vergüenza ajena en fin pero vamos si es bueno como decía yvonne que haya un control o sea eso es muy bueno que la asamblea de compromisarios controle a la directiva correspondiente porque se ha gastado en esto porque se ha gastado pues como todas las asociaciones que hay un control sobre gastos sobre políticas y tal entonces eso es positivo pero de ahí a que efectivamente al día siguiente una especie de trumpismo ya haya una oposición porque esto ha sido un poco tipo trump o sea una deslegitimación del que haga no te gustará no te gustará te caerá bien te caerá mal hará cosas bien yo creo que hay cosas que ha hecho mal pero no creo que justifican una situación como se creó en la asamblea anterior de por ejemplo de la gran animación o sea yo no entendí el no aquello ese proyecto que es una asignatura pendiente de la directiva anterior que ha dejado ha dejado el perdón el marrón y ésta lo ha cogido ha negociado yo creo que el proyecto era muy válido pero no también además se ha remontado eso porque nos veíamos en el borde el acantilado de a dónde nos lleva la vida una cosita además siempre pasa el campo nuevo le tocó una directiva en la cubierta le toca una directiva en el viejo samés pues seguro que una una lo que es una grada o sea siempre se dan cosas pues a ésta a la del izegui pues igual le tocaba la gran animación han estado trabajando mucho además y a ver yo eso no entendí para mirar el mejor fichaje voy a hacer a 30 esa gran animación y bueno hay muchos que estaban en el no y no pero incluso la anterior directiva cuando ideó como repartir el campo supongo que lo hizo con la mejor intención y pensando que era lo mejor tal como lo puso se ha visto que ha habido oposición que ha habido otras propuestas y lo ha llevado esta directiva dice porque se luchas abajo cuántos hay cuantos socios están afectados por eso porque yo creo que el club ha hablado con todos que haya 50 dice joder 50 entre 44 mil no es representativo ojo ojo que probablemente muchos de los que se opusieron no se opusieron a la anterior directiva a lo que hizo que obviamente también hizo cosas bien y cosas mal esto está lo hizo mal hizo lo que creyó que era bueno pero igual resulta que no era bueno todo el traslado del campo antiguo al nuevo fue un proceso muy transparente y muy correcto se hizo bien pero hubo una cosa que no se hizo bien quizá porque porque se quería y se ve se iba más a los ingresos a pensar que este campo iba a dar más ingresos con unas unas carnes más unas cuascutas más altas y no se vio el déficit en animación en conseguir que haya una grada de animación con precios que es así se nos vendió el campo nuevo va a dar lugar a que vayan jóvenes con unas cuotas bajas a fomentar lo que ha sido la general de san mamés y no se atendió a eso y se vio se vio que había más intención de dinero de ingreso de dinero ahora nos hemos dado cuenta que ese quesito que se ha dejado no es suficiente que se necesita una grada mucho más amplia es una envidia ver mendizorroza o el propio anoeta y ningún debate no no está ni mendizorroza les ha puesto allí eso es que estaban allí se han cambiado de sitio pero esa asignatura la hizo mala directiva anterior entonces ésta la ha cogido por los cuerdos era muy difícil y la propuesta que hizo era muy realista y sin embargo esa misma asamblea o ese mismo trozo grande de asamblea votó que no sin darnos ninguna razón es que no se ha hablado con no sé quién bueno ha habido un acuerdo muy general incomprensible para mí bueno estoy de acuerdo con david el planteamiento ha habido problemas de trasvase de la afición joven en todos los estadios nuevos o sea eso no ha pasado solo en san mamés sino que en cualquier campo que ha renovado pues bueno ha habido problemas porque la gente se quiere reagrupar en torno a mí mismo me ha reagrupado con mi familia o sea un poco así no entonces claro eso genera un déficit en lo que han sido los fondos históricos y la gente joven el acceso a samames en este caso etcétera la verdad yo creo que lo hizo mejor viola lo que le había pasado al atleti y entonces de alguna manera ellos ya aprendieron sobre los errores y gestionaron no digo que sea un tema fácil ni sencillo porque hay gente que dice este es mi asiento llevo aquí sentado 50 y tantos años de socio y a mí tú no me cambias porque este es mi asiento y hay gente que funciona mentalmente hace los unos así pero no no ya sé que no es así pero el asiento es del club es tú puedes dar los estatutos a valor de valor al socio pero mentalmente funciona así entonces para mí por ejemplo si fue un cambio de chita en ciertas cosas el escuchar el no a la gran animación porque de alguna manera lo que hizo esta directiva es arriesgar igual que el fin de semana arriesgado separando gestión y presupuesto que es algo muy demandado por los socios compromisarios y han arriesgado haciéndolo también lo hizo con la gran animación eso no es sencillo cuando sabes que es un tema polémico cogerlo e intentar gestionarlo y creo que llega un consenso amplio aún así en esta ocasión lo que ha dicho es que va a intentar ampliar ese consenso creo que esas está dentro de los méritos de esta junta directiva esos dos temas luego creo que es un tema trascendental para el futuro del atleti quiero decir cuando tú tienes yo empecé a ir a samames aparte después de dejar de ir con mi entite o sea empecé a ir con 12 13 años con la familia después con mis amigos que bajamos íbamos todos para allá y tal claro en aquel momento tú te hacían el abono de menor de 18 pero era más habitual las cuadrillas de la gente del barrio del pueblo iban juntos a samames porque había sido históricamente hoy en día estamos en otra forma la juventud se relaciona de otra manera tenemos que buscar que cuando van al campo se lo pasen bien se rían se divierten animan al atleti eso empuje al resto del campo etcétera no entonces de alguna manera es un proyecto trascendental para el futuro del atleti para 50 años vista entonces lo que no puede pasar es que si lo pongo yo en marcha está bien y es mío y si no lo pongo yo en marcha va a estar mal hagas lo que hagas eso es forma son igual una cosita aitor podría haber pasado directamente esto sin por la asamblea y hacerlo o sea él podía haber tomado la decisión sin llevarlo a la asamblea es decir se va a hacer así la grada porque lo digo entonces lo vienen y sobre claro pero bien encendió o sea ha pecado quizá está de buenismo no está mucho se le critica a haber hecho hay otros presidentes ha hecho lo que ha hecho lo que tenía que hacer bueno yo creo que arma y aquí pirata que llega a un acuerdo en este sentido con él de llevarlo a la asamblea compromisarios para ver también cuál es el sentir de la gente que estamos representando al club en esa asamblea abierta no y bueno y sorprendentemente salió que no enfadó mucho a la gente que en este en ese aspecto que estamos todos de acuerdo que es casi imposible llegar a un acuerdo que todo el mundo esté contento entonces lo comencé a que bien lo pueden hacer porque están legítimos para ellos igual llega ya un punto no sé si serán 50 80 o 35 para decir oye mira lo siento mucho esto va a ser así porque a lo llevado a más de los datos hoy me ha consultado con tantas personas pipipa papá y ya está porque es que estamos poniendo en entredicho o estamos perjudicando al club estoy acuerdo que cuando iba también a salmamez pues empecé en el año 83 íbamos a la general nos ponemos ahí en la esquina aquella y tal íbamos pues bueno pues tal y te fomentaba luego a ser socio y ahora ves y da pena el valencia también creo que a los yomu les puso en un principio en una banda tipo como estaban aquí en la esquina pero luego al año siguiente también han cogido toda la que la parte trasera yo creo que ahí ya han hecho lo que tenían que hacer han hecho bien van después de una asamblea pero la tienen que tomar decisiones y al que no le guste pues lo siento mucho yo conozco a socios que tiene una localidad en san mamés de la leche o sea de la pera al lado del palco ya al lado y dijeron ya lo siento las han cambiado y también cambiado mandará un escrito y de mira que vamos con la familia lo siento mucho y ha cambiado además esto es el beneficio del club yo creo que yo entiendo que el que quiere estar sentado de su hermano de su primo y de su aita pero por circunstancias es que hay que mirar por el bien común del club si además se ha vuelto a lo antiguo si es que hace 20 años en la grada de pie estaba detrás de la portería y después había media tribuna que era tribuna si es prácticamente era es el mismo proyecto que hay ahora a mí que me digas uno lleva 50 años ahí detrás de jale pero hay otros que llevan cuatro días se están aprovechando además muchos de los precios más baratos ahí cerca de la grada de animación es que no sé el bien del club yo creo que está por encima de 50 socios que no sé cuántos eran que se quejan no hay ganación no sé seguro de todas formas quiero preguntaros por otro tema un voto a un socio un voto para cambiar la metodología de esta de esta asamblea hay muchos que abogan no por eso un socio un voto vamos por la izquierda a ver en este en este tema vamos a ser realistas no realistas de la real pero realistas los que tenemos ya unos años si no tengo unos años te acordarás y yo empecé la generada de pie bueno sacando un poquitín al tema del atleti yo te acordarás los demás seis más jóvenes que cuando las las cortes franquistas pasaron a unas cortes democráticas hubo un harakiri un harakiri porque tenían que votar ellos mismos el cambio de régimen pasar a un régimen democrático donde ellos dejaban de ser parlamentarios aunque era algo parecido parlamentarios era un congreso orgánico y tal franquista etcétera entonces tuvieron que votar eso no procuradores en cortes entonces ahora porque en las dos los dos intentos anteriores no ha no ha frutificado la reforma estatutaria fundamentalmente por este tema porque el sistema actual de compromisarios en el cual yo estoy militando estoy formando parte necesita aprobar un sistema nuevo pero tienen que ser los que son compromisarios ahora y hasta ahora no sé no se ha producido eso hay sistemas mejores claro que existe más mejores es mejor el sistema del del sorteo para para saber quién es compromisario bueno algunos lo defienden el voto el un socio o una socia un voto es posible se ha demostrado que sí en estas asambleas telemáticas que se han celebrado se ha demostrado que perfectamente operativo el que se pueda votar desde casa quiere decir eso que que quizá podamos ir a la asamblea universal a que la asamblea de la asamblea general del atleti sea la asamblea universal de todos los socios y socias del atleti a mí me encantaría es un modelo a mi persona que ahora es factible porque hay medios tecnológicos para que eso sea factible se habilita quizá hasta san mamés o el beck para que todos los que quieran ir presencialmente cuando podamos ir vayan y los demás participen desde casa eso es otro modelo pero para eso hay que modificar los estatutos igual para que se modifican los estatutos los tiene que aprobar la asamblea de compromisarios actual el araquí que muchos a ver que muchos no te digo por ti ni por ti ni por la mayoría de los compromisarios pero hay compromisarios de barra de bar que están con el chiquito diciendo yo soy compromisario al atletic y eso es lo único que les interesa que la gente sepa que es compromisario al atletic ahí le quitas el ese ese prurito hombre yo creo que hay temas que podrían ir a una votación universal quiero decir todos los temas que tengan que ver con lo que es la institución como la conocemos hoy en día deberían ir a eso quiero decir filosofía gente bueno representatividad también asamblea de compromisarios yo sí que abogo creo que hay que democratizar la asamblea creo que tiene que ser más fácil ser compromisario pero no sé si todos los temas deberían ser universales creo que hay un porcentaje amplio que sí pero no tengo claro que porque al final todos los procesos democráticos todos luego tiene sus grupos de control los podemos llamar en esta ocasión tienen unos nombres en el caso de atletic pero también en otros aspectos de la vida no y entonces la representatividad lo que hace es avalar a una serie de gente como como defensor de una serie de ideas no yo creo que sí que hay que bajar claramente el número de carnets que uno tiene que ser para ser compromisario y demás no sé si podemos ir a una universidad lo que sí creo y eso sí que es mi opinión profunda es que esta junta directiva tiene que plantear cualquier metodología a la propia asamblea y a los socios porque yo creo que cuando que las elecciones son un buen momento para plantearse ese tipo de reformas estatutarias quiero decir a veces los anteriores presidentes también han llevado la reforma estatutaria a esta asamblea y quizá la votación el día de las elecciones quiero decir es el día bueno para plantear esos temas y que sea toda la masa quien se exprese oye hablamos de universalizar la participación en atleti estáis de acuerdo o no crees que es factible más ha intentado y si se ha tumbado es porque realmente no interesa igual a los otros compromisarios están de acuerdo con esta forma de intentar la universalización yo creo que no se ha intentado se intenta cambiar la forma de elección de compromisarios a otras fórmulas y eso no se ha probado pero la universalización que te puede decir un compromisario que vota porque no puedan votar los demás socios ahí sí que dejarías al descubierto a muchos 939 socios compromisarios ahí no 939 no entiendo no entiendo por cierto perdona no entiendo por cierto que haya 939 compromisarios que han buscado 10 carnes y que luego en la asamblea hay a 700 y pico bueno que es un cuero bastante alto no está mal vamos una cosa es que tengas que ir a el euskaldun a una noche de invierno pero coño ordenador tiene todo el mundo y en plena pandemia además que se facilita el voto es verdad deben estar todos porque si no faltan a dario faltar 50 por diferentes valen lo que sí es cierto yo es que tampoco es verdad algo que se suele decir no es que que sea compromisario de todo el mundo que quiera bueno yo creo que si requiere un esfuerzo buscar nueve personas como diga como digo yo familiares amigos compañeros de trabajo que te avalen eso es un esfuerzo efectivamente pero yo creo que el que quiere ser compromisario lo es el que quiere lo es pues yo también soy defensor de un socio un voto sinceramente porque al final oye yo llevo desde el año 83 siendo socio y qué pasa que mi voto no vale lo mismo que un compromisario que no sé si está hablando por los nueve carnes que ha acogido que es mi duda y porque creo firmemente cuando estuve de compromisario lo vi lo valpé de que hay grupos de que llevan trabajo su propia estrategia no por el por la voz de los que le han dado el carnet que quizás igual en todo no sea bueno no se habría que analizarlo pero muchísimas cosas que pasan en el club yo creo que que sí ante lo comentario me ha hecho gracia yo antes has comentado que te da un prestigio no el socio compromisario a veces no no te da un prestigio es como a alguno hay mucha gente que van como yo soy un compromisario pues mira un amigo mío me contó que hace años no sé cuándo a los otros compromisarios le regalaron paraguas el club pues al fin de siguiente que juega el atleti y el samamés hacía medianamente bueno y la gente iba con el paraguas como dice que soy socio compromisario también nos regalaban a los periodistas que íbamos a la asamblea porque sin ser compromisario tener que aguantar las asambleas hasta la una y media de la mañana era que sólo te quepa la menor duda de que la gente que vaya simplemente por sí por la posición eso que yo tengo reconocerlo yo estuve porque me apetecía pero porque quería participar y tal y no sé si porque no me involucré con la gente que tenía que involucrarnos tal iba con otros socios y tal nos leíamos todo lo tal pero no me vi con la capacidad de poder participar en lo que yo pensaba que debería de participar y dije bueno pues en la siguiente legislatura no no voy a perder mi tiempo posiblemente el 85% de los compromisarios es así pero hay otros que van a figurar sí que yo creo también que que sí que hay que hablar sobre las fórmulas de participación de los socios no sea yo más allá de del modelo etcétera que también y que creo que debería ir a elecciones porque es importante que los presidentes cuando hacen programas electorales y tal se posicione en este sentido y no lo han hecho en desde los procesos desde desde jose julián l'erchundi yo creo que no ha habido ningún presidente que se haya posicionado en este sentido si cree en la universalización o no no lo ha hecho entonces yo creo que de alguna manera eso tiene que ir a elecciones y ser abierto pero luego además creo que los decía david hoy en día hay muchas más fórmulas de participación lo que no puede ser es que la parte participar en atleti sea algo algo de mandas un email y te contestan con un genérico no puede ser que que no haya ese toma y daca de intentar aportar cosas por supuesto y por eso digo que todo no se puede llevar a la participación yo no creo que los socios tengamos que decir el entrenador de atleti lo decidimos cuando vamos al campo y si no nos gusta aplaudimos y si no silbamos o no hacemos nada totalmente de acuerdo pero creo que eso igual que el director deportivo de la fama que si estuviera quien esté diez años mejor para atleti a la hora de gestionar cosas es mi visión creo que eso no puede ir es estrictamente a un continuo donde siempre se ponga en cuestión quién elige y en tal no vamos a ver tú eres una junta y luego cuando pasen los cuatro años puedes decir con el modelo de fútbol de atleti no me gusta nada no me gusta ni gaisca ni marcelino ni quien venga y digo pues voto a los otros estoy para eso también como socio pero y luego hay una cuestión que me sorprendió mucho entre las asambleas y es y que me gustó el cambio que es en cuanto a que hay gente que piensa yo no estaba a favor lo digo abiertamente de que no paguemos nada a los socios yo para mí yo soy socio del atleti no soy abonado o sea si soy abonado yo pago por los partidos que voy a a ver como si voy a ver al bascón y al al loba básquet o al que sea no pero si soy socio hola real tengo tengo una tengo una responsabilidad yo tengo que en una situación de crisis como esta de pandemia etcétera yo tengo que aportar algo como todos cuanto menos mejor pero pero quiero decir que nosotros no podemos pensar que como socios no tenemos ninguna responsabilidad si el club llega a perder a pérdidas o que no trata nosotros somos socios no somos cualquiera ayer me llamó y me dijo que bien me parece fatal que los socios no apóquenemos nada cuando los poderes por ejemplo están bajado o sea están haciendo un esfuerzo y el socio lo tiene que hacer porque soy socio del atletico y me lo reconocía él tampoco está claro que no vayamos a apóquinar nada porque está aplazado al de aplazable eso sí es objeto de debate es decir hay que hacer una derrama como hablamos en las comunidades de propietarios en este caso que la situación está mal dada para la asociación que es una club de todos pues eso es lo que hay que debatir el modelo que se ha presentado es es objetable se ha se ha ido a que se considere ese 30 por ciento no era correcto yo pienso que no era correcto que se pague según el carné porque porque efectivamente tú puedes pagar más porque tienes un carné en un sitio privilegiado y otro menos porque está en otro sitio pero eso no quiere decir que luego haya que apóquinar lo mismo yo yo creo que eso sí era un error que se corregió pero ahora se ha quitado efectivamente si quiere esa cuota no no se paga nada no no se paga nada en 2021 pero haremos cuentas en 2022 quizá no se explicó muy bien pero al final era eso decir no voy a devolver lo de lo que viene de atrás de 2020 voy a hacer cuentas en 2022 voy a no creo que ha sido un modelo aceptable quizá no se ha explicado muy bien aparcar un poquito el bulto yo creo que el debate es un modelo lineal es decir todos pagamos lo mismo por ser socios o modelo por por cuotas y localidad no que es verdad que al no acudir al campo pues tiene un sentido el cambiarlo pero de alguna manera yo creo que es muy importante que la gente entienda todos los socios entendamos que somos socios y eso tiene una responsabilidad que no vale decir no no es que yo soy socio y pero no quiero pagar nada porque no ha ido no soy socio quiero decidir en el club pero soy abono a la hora de no puede ser socio sólo para los para los derechos y para ningún deber o sea si eres socio tienes derechos y obligaciones si no eso está claro eso está clarinete yo ahí también estoy de acuerdo yo creo que como socios debiéramos poner una cuota x niña oye mira me invento de 200 pavos o lo que sea pero somos socios es como si eres socio de del deporte de bilbao o de lo que sea no como ahora no voy no es igual no pagas esos otros servicios que puedes llegar a hacer pero tú eres socio de un club estamos en un tema de crisis como una comunidad oye como no vivo aquí no pago no no perdona tenemos una cuota resolver ya en el tema de cómo lo han gestionado ahora y dejarlo para adelante ya ahí tengo mis dudas no no sé si es conveniente o no pero vamos que debemos de pagar yo creo que el criterio del club más o menos bien explicado era no devolver lo que hay que devolver reconocer el derecho a devolver lo que no se ha visto que eso es obvio hemos pagado pero luego no hemos visto partidos nos lo debe el club vale entonces cómo lo hacemos pues en lugar de devolver ahora y rendir cuentas y finiquitar eso vamos a ver lo que se acaba por ver este año 2021 veremos lo que pasa en la temporada 21 22 y luego haremos cuentas yo creo que eso es correcto porque eso le permite al club tener ese dinero vamos a decirlo así de claro tener ese dinero que lo necesita el club somos socios y queremos que el club tenga maniobra no tengamos fondo de maniobra entonces al final yendo un poquitín para atrás cuando se han tirado atrás asambleas yo recuerdo con l'erchundi y con macua cuando se quería subir la cuenta una barbaridad bien vale esta vez al final se ha demostrado que ese cambio ha sido suficiente quizá también lo que hemos hablado antes del miedo al vértigo de lo que podía pasar también pero al final es un poco lo que estamos comentando todos es que el club somos todos es que había una intervención ayer que después de asumir que ya no nos van a tocar tanto el bolsillo los socios decía es que esto va a un déficit tremendo claro es que todo no puede ser es que todo no puede ser si no lo pagamos los socios pues habrá que echar mano de las de la hucha que tenemos de ese dinero que mágicamente ya parece que ha aparecido de una estupenda que fue de jugadores que se nos fueron la vista no quieren no quieren pagar pero quieren que la deuda se vaya claro todo no puede ser que quieren jugar con jugadores de aquí sin publicidad en la camiseta con la cuota por la mitad y ganar la liga eso ha habido siempre chicos antes de irnos a publicidad vamos a escuchar al presi ahí todo le dice y por qué esta tarde ha dado una comparecencia en samés les cruzamos apaitor yo quería saber un poquito a nivel personal cómo te encuentras si te sientes respaldado y sobre todo en lo que queda de legislatura cuáles van a ser las prioridades la hoja de ruta los proyectos estratégicos digamos para vosotros ha pasado el tiempo y quedan que daño y pico no de trabajo en este en este grupo y y hasta que convoquemos como prometimos nada más llegar a ibaigane queríamos que todos los socios tuvieran clara la fecha y el escenario que se van a encontrar para poder preparar proyectos en profundidad y proyectos con con calma y perspectiva no podemos renunciar a nuestro discurso y a nuestro proyecto el primero es es obvio soñamos con ver un atletic campeón unido único sólo hay uno y es el atletic club pero nos gustaría verlo campeón queremos y pensamos que el proyecto no sólo el nuestro sino el reordenamiento de la grada de san mamés entre todos tenemos que afrontar un proyecto que haga homenaje a los recuerdos que somos de viejos amames me gusta decir que el viejo san mamés durante casi un siglo afrontó así los partidos con un fondo popular y con unas tribunas que poco a poco fueron siendo cátedra no y el tercer proyecto yo creo que ha quedado está sobre la mesa todos tenemos un una visión del club de cara al futuro al siglo 21 en cuanto a lo que significa participación en cuanto a lo que significa gobernancia gobernanza transparencia por supuesto encontrar espacios una asamblea más o menos abierta ya lo decidimos entre todos los compromisarios valorar y afrontar yo creo que para siempre las asambleas en san mamés y también la posibilidad de que fueran o fueran para siempre telemáticas como afrontamos el orden del día de nuestras asambleas con o si nosotros así lo defenderemos con con la separación de cuentas y gestión ese debate ahora pensamos que tenemos tiempo para que sea en calma para que sea profundo para que podamos trabajar escuchando así desde esta misma mañana ya lo ha manifestado el grupo de trabajo de la reforma pero si hacía falta unos meses por delante y hacía falta tiempo y probablemente un escenario de calma no y un voto de confianza que yo creo que también es lo que sentimos ayer independientemente y sin sin renunciar sin renunciar a la escucha y ya las críticas constructivas que hemos recibido y que están apuntadas desde luego no apaitor yo te quería preguntar también por la gran animación la asamblea no lo aprobó ayer decidiste y sacarlo del orden del día y a partir de ahora pues que me expliques un poquito el proyecto como está los espacios que os marcáis y eso a ver cómo cómo pinta la gran animación a día de hoy nuestra obligación como como club y como y como asamblea órgano soberano es reflejar o intentar reflejar ayer lo reclamamos muchos a un lado y al otro de la mesa los movimientos y el pensar y el sentir social de nuestros socios de nuestro entorno de los atletixales pensamos que sigue pendiente esa revisión del modelo de grada y del modelo de estadio también pensamos que quizás son proyectos que necesitan su tiempo que necesitan su espacio que no se tienen quizás mezclar con otros escenarios con otros conceptos ayer si algo quedó claro de nuevo no las cuentas son un momento importante para el club los presupuestos son una herramienta básica e importante para el club pero también su gestión o también su grada o su reforma estatutaria no bueno nos plantearemos un escenario desde luego volviendo a empezar también desde esta misma mañana han empezado parte parte de los diálogos que queremos crear de todos los diálogos que queremos crear alrededor de este proyecto porque pensamos que merece la pena de alegar alrededor de él y desde luego afrontarlo desde el consenso aparecemos por este o acudimos a nuestro estadio cada 15 días no queremos renunciar a que cada partido sea diferente a que cada rival sienta que nos hemos tomado con máxima responsabilidad pero con máxima importancia y competencia ese partido creemos que es como hay que programar samamés queremos creemos que como hay que trabajar este estadio lo intentamos hacer ahora sin vosotros intentando trabajar la grada para que ese mensaje lo reciban los jugadores bueno pensamos que es más fácil no si colaboramos todos los atletixales en el orden del estadio para empujar no para que el rival se sienta presionado y desde luego en un estadio bueno como el que muchos recordamos aitor han pasado unas 26 horas de la asamblea tiempo para bajar pulsaciones supongo para meditar un poco cómo fue la jornada que ha sido lo mejor lo peor y sobre todo cap que aprendió ayer hay todo el icei lo mejor a creer en este club en sus órganos de gobierno en que este escenario insisto y esta estas herramientas todos tenemos probablemente propuestas de mejora pero desde luego es un escenario que desde fuera yo quisiera lanzar este mensaje desde fuera al atletic se le admira por su capacidad de pacto por su capacidad de gobierno y por seguir adelante con un proyecto fuerte viable capaz eso ven los rivales y eso es lo que yo creo que es importantísimo que sigan viento capacidad de pacto capacidad de ser sólo uno uno y estar unidos y vamos a seguir trabajando en esa dirección negativo el el tono grueso que yo creo que no debemos utilizar ni siquiera en lo privado yo no mezclaría la palabra atleticlub jamás con con un tono grueso con un adjetivo que no que no esté no que no que no merezca nunca el en el debate hablando del atletic independientemente del interlocutor creo que hay palabras adjetivos verbos que no debemos utilizar y tenemos que cuidar en todas las direcciones todos somos atletic vosotros los medios los socios por supuesto y socias también también los aficionados atletic sales esperan de nosotros ese lenguaje ese tono y ese respeto y por supuesto que puede esperar no el que llega o empieza en el proyecto deportivo no un chaval que nos está escuchando no yo creo tenemos que hablar que hablar para todos ellos desde la diferencia pero por supuesto desde el respeto bueno pues ahí estaba victor eliz y a la vuelta valoramos las palabras del presidente y